buenos días buenas tardes o buenas noches casi se me olvida el saludo porque estoy ya como es enrolao a tercera y última semana abriendo regalitos además de este vídeo que está viendo ahora mismo que dará otro último en el que diré mis conclusiones finales lo que he terminado pensando después de esta maravillosa experiencia de tener un calendario personalizado día 15 tengo que hacerme de comer todavía y después me tengo que sentar a grabar probando los productos que he abierto esta semana anterior pero como me tengo que hacer la comida y sé que voy a tardar un rato pues voy a abrir esto antes que tengo mucha hambre o cuadrado cuadrado no porque ahora que no está malo el único camino me gusta de nada es el de naranja después el de chocolate completo con la avellana a mí que no me hace mucha gracia a mí los bombones ferreros de pequeña me pirraban pero ya no me hacen tanta gracia y tercero que menos me gusta este pero está bueno pero vamos a buscar 15 es decir que esta semana hay cosas muy interesantes porque recuerda algunas cosas que compré y todavía no han salido y es como 15 15 creo saber lo que es esto no me hace tanta ilusión pero lo voy a utilizar mucho una crema de manos y uñas hidratante nutritiva de la marca revuelo utilizo muchísima crema de mano el bote me parece como muy original no tengo yo botes tan alargados regenerante y sus muelas vamos a probar la hora cerrada y todo rubí hijo quiere dejar de hacer ruido mi arma consistencia normal ahora me pica todo claro que sí olor normal de crema de mano de toda la life no es muy untuosa el olor permanece en las manos tiene bastante olor ahora mismo sigo notando las manos pegajos y ya en principio me gusta que yo siempre estoy en busca y captura de cremas baratitas para las manos hasta mañana hoy día 16 hoy el día está siendo una montaña rusa así que no estoy tan eufórica como otros días y este era de chocolate no el de almendra joder nunca me ha quedado con lo que era cada uno vamos a buscar que había en el día 16 bueno primero vamos a buscar dónde está el 16 16 ya sé qué es esto para alegrarme un poco día me pedí una hamburguesa y unas patatas gratinadas y voy a explotar pero para chocolate siempre hueco esta bolsa es maravillosa vamos me va a decir que no estos son unos polvos en el tono light lavender que es talk free y no flashback o sea que tienen talco no hacen efecto flash con las fotos y es waterproof bueno water resistant de la línea con silam fix con silam fix y de revolution los polvos para sellar el rostro son polvos sueltos yo me desiste por hacer nada de los polvos sueltos que yo tenía sólo tenía unos de berroche que me los compré no se define los años me agenciado estos a ver si están igual la verdad es que no lo sé me da un poquito de miedito porque la persona que más lo recomienda es my guess y make up y ya con el bronceador que enseñe bueno no dije cuál era no pero en la semana anterior cuando estaba probando las cosas llevaba un procededor que no estoy del todo segura y esa ha sido también recomendación de ella para cosas del rostro estoy un poco así así que no sé qué pensar pero bueno lo probaré y hablaremos qué raro que no tenga ninguna esponja ni nada aquí que lo típico que lo traigo el packaging es precioso un poco grande la verdad pero bueno para tenerlo en el cajón como yo voy a tener porque esto no lo voy a llevar por ahí porque siendo polvo compacto la podemos llegar gorda así que para tenerlo casa pues guay a ver qué tal están primera cosita para probar hasta mañana estoy súper llena no sólo no tengo la cara maquillada sino que además es que ayer cuando me desmaquillé mi piel apareció así estoy segurísima de que por la mascarilla porque estas semanas estoy saliendo más me he tenido que poner más la mascarilla y mi piel petó cual palomita el bombón del día 17 obviamente como tengo que seguir saliendo de casa porque tengo compromisos no me voy a maquillar la piel porque es que me tengo que poner manjarilla o sea que bomboncicos el chocolate con una mañana que no está mal vamos a buscar el día 17 sí ha sido rápido por fin por fin por fin tengo de nuevo el gel de cejas que más me gusta de el mundo es de lo que te deja las pestañas las pestañas no las cejas súper tiesa se nota pero es que a mí me gusta mucho porque me siento súper segura después de tantos años que yo lo tuve hace bastante no han cambiado el packaging todavía y estoy muy contenta este fue 100% seguro tenía súper fijo que me quería hacer de nuevo con este producto os lo enseñaré en más detalle al final del vídeo hasta mañana hoy he tenido varios brindis en el trabajo porque al ser día 23 no es día 23 maria estoy obsesionada con el día 23 al ser día 18 y ya la semana que viene empieza toda la fiesta pues tengo aquí mi copita de spray de 7up es una de las cosas que a mí me gusta así que muchas felices fiestas no paran de picarme los granitos muchísimo bueno y la oreja la tengo a chica y por aquí por el vídeo no se ha enseñado ayer me hice dos piercing ese de ahí y ese de ahí el que tenga misma bolita entonces a partir de ahora me vais a ver mucho con estas trencitas y con este moño o coleta lateral para que el pelo esté totalmente separado de mi oreja día 18 de bombón cuadrado regalito ese estaba bueno un chocolate blanco vamos a buscar el día 18 aquí no sé qué puede ser la verdad una máscara de pestañas muy muy baratita pero que he escuchado hablar tanto de ella que ya tenía que probarla y ha sido como un momento perfecto de decir me hago con ella esta es la crazy volume de las i love stream de essence también está la negra pero bueno por ahora voy a probar esta y ya iré viendo cuesta menos de 4 euros juraría y como la voy a abrir el lunes tiene un cupillón de silicona súper raro porque las celdas son muy chiquititas del cepillo que graciosa que ilusión que ilusión me mola buen día hasta mañana buenos días de sábado 19 tengo la cara muchísimo mejor en cuanto a que ya no me duele me pica un poquillo pero no me duele y el piercing hoy no me ha dolido prácticamente nada al curármelo vamos a abrir el día 19 de los bombones aunque he de reconocer que no me lo voy a tomar ahora mismo porque no me apetece pero si me apetece abrir lo que hay ahí así que corazón un número pobre este no ha probado porque no es un corazón de fresa después cuando me lo quiera comer grabo porque esto hay que grabarlo porque no sé cuál es y voy a buscar el día 19 pues vamos ya con la penúltima bolsita de aquí abajo ya sólo queda una aquí abajo quedan muy poquitas por favor enfoca bueno así se va a quedar son las 10 y media y es que hay una luz horrible hoy ya sé lo que es esto esto es algo que todos sabíamos por favor enfócame esto es algo que todos sabíamos que había porque dije que había hecho un back to mac así que tenía que haber un labial de mac es el tono velvet teddy estuve un rato mirando tonos porque tenía unos cuantos en mente cuando fui allí a tienda y nada me estuvo probando y al final pues decidí cogerme este es de la gama mate que no es mi favorita mi favorita es la gama satin juraría pero no está nada más son bastante cómodos es un tono muy bonito en mí queda rojizo así que lo probaremos que guay hasta mañana buenos días por la mañana últimos cinco días recta final puedo sentar monger de no haber estado grabando mientras abría el bombón puede ser mirar 24 días sólo me ha pasado una vez por ahora es otro que no conozco así que tengo dos bombones que no conozco el tema del desenfoque y me tiene marea chocolate con chocolate si así no me mola la verdad chocolate con leche con un suave relleno de cacao chocolate con chocolate vamos a probar el otro que era el corazón rallado corazón rallado este es con caramelo pero no caramelo con sal que fue otro que probamos no te voy por este solo con caramelo como me empalaga este chocolate vamos a abrir el día 20 que me conmigo 20 y primer máscara iba a decir una máscara pero no quería ser ya pesa porque siempre estoy diciendo máscara voy a probar el segundo primer en mi vida porque desde que me lo compré hace ya unos cuantos años llevo utilizando el de las paradas y este es otro nuevo que fino me esperaba más gordito más grande y este completamente blanco veremos qué tal tengo expectativas si me puede excepcionar o también hasta el día 21 hasta unos segundos buenos días de 21 de diciembre vamos a por el bombón hoy que sueño tengo y que poquito me quedo maravilloso lunes de semana que ya no es tan maravilloso me ha tocado una naranja chau chau estoy de vacaciones por eso ha sido un pijama un lunes y el 21 aquí rapidito es que ya no quedan mucho que penita y esto una cosa muy graciosa son caritas para ponerlas en las uñitas de kiko ahora mismo no me estoy pintando las uñas porque las tengo destrozadas que no me crecen es que se me siguen rompiendo en cuanto crecen un poquito así que no lo puedo utilizar pero la primera manícula que me haga lo utilizaré bueno pues hoy ha sido rápido y veloz vámonos al asiento no tenemos mucho que probar vamos a probar las cositas no son las últimas cosas que probó porque quedan tres días y esos tres días los voy a probar junto con el vídeo de conclusiones del calendario que eso yo no me acordaba el otro día ya estamos aquí porque hemos venido hoy toca probar todo esto así que vámonos a ello realmente bueno me voy a empezar a maquillar no me voy a maquillar la cara porque tengo que salir ahora a por unas cosas preciosas que lo verás en el vídeo de la semana que viene del calendario porque las voy a enseñar todas en el calendario no son del calendario pero voy a aprovechar para enseñarlas todas el caso que me lío me voy a maquillar los ojos los ojibiris y ahora vengo ya estoy de vuelta pues si no te has dado cuenta ya tengo un poco maquillado lo que sería los ojos he utilizado el glitter morado de los que tocó en el calendario vamos a ello lo primero que vamos a probar es el polvo para sellar sería el rostro entero pero yo lo voy a utilizar en este caso sólo para las ojeras para el corrector porque no me llama que ya el rostro entonces para que me lo voy a sellar de una doctoría la pegatina que tiene aquí es como súper transparente no sé por dónde quitar la tijerita tijerita esto es lo que a mí no me gusta de los polvos sueltos es que ahora es una locura vuelen como los polvos sueltos típicos de toda la vida la verdad es que ha dejado la zona muy bonita sin poritos se nota sellado no está tan pegajoso como el lado que no tengo sellado pero no se nota muy cargado matifica un poco pero ya digo no es cargado he cogido un poquillo y es que es un polvito súper súper fino es un tono blanquecino parece como irisado parece luminoso no parece mate para sellar el corrector la verdad que ha quedado bastante bonito sí que noto que no es amarillo pero no me molesta buena compra lo único es que es un poco coñazo el tener que maniobrar con él como le pasa a todos los polvos sueltos siguiente producto por ejemplo que vamos a probar es el fijador de cejas de kiko no me acuerdo si el cepillo siempre ha sido así pero bueno más o menos el diseño no ha cambiado demasiado a mí no me molesta que sea un cepillo grande y es transparente no tiene color la verdad es cierto como si no hubiese puesto nada ahora mismo espero que no hayan cambiado la fórmula y que siga siendo tan sellante como era antes lo bueno de que el packaging sea negro es que no se ve la mierda mierda no el lápiz que se lleva al exceso normalmente y lo que me pasaba con el de mac es que al final se veía como un líquido marrón extraño no que no era demasiado favorecedor voy a ir por las pestañas antes de utilizar los productos que tenía aquí conmigo voy a rizármela porque es lo que realmente siempre me hago y vamos a utilizar el primer sonor un lado para ver si hace algún efecto significativo en las pestañas o no se nota nada y veamos cómo quedan las pestañas tengo muchísima curiosidad tengo la sensación de que estas pestañas hoy las tengo muchísimo mejor que las otras como más frondosas pero no sé por qué y ahora vamos allá con la prebase que no sé si es de una colección espero que no la verdad porque las pruebas es están guays esta no deja tanto residuo a mi parecer como la del lash paradise sí que peina muy bien las pestañas pero no noto así de primeras que le esté dando mucho cuerpo veremos ahora vamos a por la máscara tengo muchísima curiosidad porque es crazy volume pero a mí las máscaras de pestañas con este tipo de bupillón no me suelen enamorar de mensaje que sorpresa pues no me emociona el primer no veo que me haya hecho una cosa loca sea la ha peinado muy bien es verdad la he separado bien pero no se nota estas pestañas me gustan más porque hoy tengo estas pestañas mucho mejor que debía hacer voy a esperar un poquito y me voy a dar una segunda capa porque realmente yo no utilizaría sólo una he aprovechado el tiempo que quería esperar y me ha maquillado los labios con el lápiz que tocó también el calendario de kiko para tenerlo ya preparado y voy a dar la segunda capa yo creo que hoy estas pestañas no colaboran porque se han quedado súper apego tonadas y fijaos que uno de mis cepillos favoritos de mac es de silicona no me hace daño en el párpado no me hincha ni nada el gupillón de todas formas la seguiré probando porque es muy posible que sea culpa de mis pestañas hoy no de la máscara como tal tarda en secarse a me manchado y eso permite que puedas esperar entre capa y capa no que tengas que ir súper súper rápido estas pestañas han quedado muchísimo mejor no sé no sé no sé seguiremos probando los otros días cuando mis pestañas se comporten mejor tú qué dices estoy esperando a que se me seque en las manchas para poder quitarme las fácilmente el último producto que me queda por probar es el labial velvet teddy de mac sin haberlo buscado hace súper buena pareja con el delineador y eso es un nude pero subido y más anaranjado me gusta un montón es un poco como el brave pero el brave es rosa y este es naranja más marrón que es un color bonito de labio pero así como bien maquillado esto me lo quitaré antes de salir hoy porque obviamente esto mancha la mascarilla esta textura muy cómoda de labial aunque si es verdad que yo no la puedo utilizar durante muchos días seguidos porque noto que mis labios se empiezan a resecar demasiado a mí todo lo que no sea cremoso hidratante en los labios me lo reseca si nos fijamos sólo en esta que justo en la que no tiene prebase a mí la prebase está no me ha entusiasmado me gusta más la de las paradise ya haré una comparativa pero claro es que como mis pestañas de por sí están hoy súper diferentes pues esta ha quedado muchísimo muchísimo mejor pero bueno es que lo puedo hacer pues nada más me alejo un poquillo para despedir el vídeo si te ha gustado por favor recuerda darle like suscribirte para ver más vídeos como este y como muchos otros y darle la campanita para que te notifique youtube cuando subo el vídeo queda un vídeo del calendario adviento que será abriendo los tres regalitos que faltan y comentando mis conclusiones bueno probándolo y comentando mis conclusiones que ya tengo muchas conclusiones en la mente no creo que cambien estos últimos tres días que ya estamos navidad señores bueno que muchísimas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en este domingo y hasta entonces que va a ser una muy buena semana y felices fiestas feliz noche buena feliz navidad un besote enorme hasta luego